Muy buena gentecilla, todo genial, aquí Hatsu una semana más en estrategias de Pokémon Y bueno, como dije la semana pasada, esta semana tocaba ya estrategias de Galar Así que, bueno, también anuncié que Pokémon iba a hacer, que se trata de Barrascuda De todas formas lo habréis visto ya en la miniatura Y por eso estáis viendo este vídeo Eh, tengo que decir un par de cosillas Eh, la JUT lo he cambiado un poquito, vale Eh, los fotogramas Para que sea un poco más dinámico y no sea tan pesado y repetitivo, vale Eh, evolucionando un poco El fondo también lo he querido cambiar Pero no he encontrado las imágenes todavía necesarias para ello Pero, bueno, en cuanto a las tenga La pondré y así podremos diferenciar Séptima generación de octava Y otra cosa más Los modelos, eh, son estáticos, vale Quiere decir que es una imagen puesta y ya está Porque, eh, ningún foro, ninguna web, ni nada Ha conseguido todavía los modelos, eh, dinámicos, vale Los modelos en movimiento Así que, en cuanto los traiga, también los traeré Y de hecho, de todas formas lo vais a ver ahora que es estático Así que nada, chicos Espero que disfrutéis este vídeo Y, antes de nada, recordaros que En los comentarios podéis hacerme cualquier petición De cualquier Pokémon que queráis Si no existe en Galar, pues lo traeré en séptima Si existe en ambos juegos podéis especificarme Si lo queréis en Galar o en Alola, vale Adaptado hasta esa última región Dicho esto, empecemos Barra Esquiuda, tipo agua Posee las habilidades Nado Rápido Que nos duplicaría la velocidad Estando en clima de lluvia Y su habilidad oculta, que es exclusiva de él Que se llama Hélice Caudal Que ignoraría los efectos de movimientos Y habilidades que atraen ataques Es decir, si con Barra Esquiuda Lanzamos un ataque tipo agua En combates dobles Y uno de los enemigos lleva al colector De normal, ese ataque Se redirigiría al que lleva al colector Y la absorbería Con Hélice Caudal Si atacamos al que no lleva al colector Atacamos al que no lleva al colector, vale Ignoramos que el otro tenga al colector Da igual, vale Lo mismo para Foco, vale O Polvogira Que el usuario se comete en el centro de la atención Pues ignoraríamos a ese usuario Si no queremos atacar a él Y atacaríamos a su compañero Estadísticas Tiene un bulk muy pobre, vale Es un Pokémon de papel Tiene 61 en vida 60 en defensa Y 50 en defensa especial Es unas estadísticas súper bajas Pero en cuanto a nivel de sweep Pues tenemos 123 en ataque físico Es una burrada, vale Está súper bien 60 en ataque especial Pero bueno Ya hemos visto lo que tiene en ataque Ya sabemos que va a tirar por el lado físico Y 136 en velocidad Ojo porque es un Pokémon muy rápido Y que pica muy, muy duro Debilidades Pues es débil a eléctrico y planta Mientras que resiste el tipo acero Agua, fuego Y el tipo hielo Como veis las debilidades También las he metido En la página de datos globales Para variar un poco Que no fuese todo repetitivo Como he comentado al principio Y además He aprovechado un poco Los iconos del Pokémon GO Que pues los colores Y los dibujos Explicaron muy bien A qué tipo nos referiríamos Y así no tengo que estar Con los letreritos, vale Esto ocupa menos espacio Puedo hacerlo más compacto Dándole más información En el menor contenido Así que Dicho esto Prosigamos Curiosidades Esto va a seguir igual Porque me gusta a mi No sé Si tenéis alguna otra sugerencia Pues conmigo en los comentarios Y se analizará Su nombre proviene de Barracuda y de Skewer Que significa brocheta No entiendo muy bien lo de brocheta Supongo que será una referencia Al pescado, vale Frito que se hace En los espetos, vale Pero su nombre provendría de Ahí Barraskewda Está basado Tanto en una barracuda Como en un submarino De hecho si os fijáis Volvéis un poquito atrás En el vídeo No se ve Apreciado muy bien Porque es una imagen estática Pero su cola Tiene forma de Enlace De hélice de submarino De ahí que su habilidad También se llama Hélice cauda Tendría ese detalle Eso muy bien Y aquí tenéis Su forma shiny Vale Que aquí sé que se aprecia mejor Un poco lo de la cola Que os he comentado Y bueno Cambiaría que se vuelva Un poco más oscuro Y poquito más Estrategias Pues la estrategia Yo creo que va a ser La estrategia Core De Barraskewda Vale Va a ser con Hidroariete Ataque por staff Muy potente Y que puede Bajar la defensa física Del enemigo En un 20% Pues algo que a Barraskewda Le va a venir De putísima madre Ya que Pues a parte de recibir staff Es atacante físico Va a pegar muy duro Y encima si le bajamos La defensa física Del enemigo Pues vamos a pegar Más fuerte Luego Taladradora Vale Que si no recuerdo mal Era una DT O una MT No me acuerdo Han hecho cosas raras Con las MT Y alguien no sé Lo que es de infinita Ni sé lo que es De un solo uso Pero bueno Taladradora Luego aprende Nos da cobertura Al tipo eléctrico Bastante buena De hecho Puede infligir Crítico encima De maravilla Vale Es un ataque Que le viene muy bien Aparte No es baja en potencia Vale Tiene una potencia Bastante buena Así que eso Luego A bocajarro Vale Es un Pokémon de papel Sabemos que no vamos a aguantar Un golpe ya de base Pues una bocajarro No nos importa Vale Que nos reduzca las defensas Pues Vamos a morir Igualmente Nuestro objetivo es Entrar Y matar A todo lo que se nos ponga Por delante El menor turno posible A bocajarro es un golpe Muy potente Pero como he comentado Nos baja las defensas Cada una Pero es una buena opción Vale Para algunos Pokémon De tipo Tierra O de roca Perdón Hielo Cosas por el estilo Sobre todo Hielo Vale Que pues Taladradora no le haríamos mucho Resistiría hidroariete Vale Así que A bocajarro Por último Tenemos golpe Mordaza O triturar Ambos tienen la misma potencia Triturar Puede bajar la defensa del enemigo Y golpe Mordaza Pues tiene la ventaja De que al usarlo Evitamos que el enemigo Use movimientos de sonido Durante dos turnos Aquí ya Cada uno A elección Como habilidad Pues nado rápido O hélice caudal Como he explicado Nado rápido Nos serviría Si estamos usando Un rain team Vale Con la lluvia Pues nos duplicaría La velocidad Que con este set Vale Ahora lo explicaré Un poquito más Pues nos duplicaría La velocidad Y seríamos súper Rapidísimos O hélice caudal Pues para Si vemos Preveemos Que van a haber Algún colector Y tal Aún el meta No está definido Pero Más o menos Se puede intuir De que El meta De galar Va a ser De combates dobles Con climas y campos Vale Se puede intuir Un poco Por donde van a ir Los tiros Pues os digo De que nado rápido Si usamos El clima de lluvia Y si no Pues el hélice caudal Que está súper bien La habilidad A mi me encanta Está muy chula Naturaleza Firme o alegre Aquí ya También a elección Alegre Para ser más rápidos Firme Para pegar más fuerte Todavía Y los eps Pues reparto De sweeper Físico Normal y corriente 252 en ataque Y 252 en velocidad En este caso Barra skeuda Alegre Para que os hagáis una idea Llegaría A 345 En ataque Y 408 En velocidad Que si esto Lo ponemos En lluvia Pues Tendríamos Una velocidad De 816 Creo yo Que ningún Pokémon Puede igualar Eso Así que Cada uno Que haga Lo que quiera Yo recomendaría Si usáis Nato rápido Meterle Naturaleza Firme Con naturaleza Firme Pues te quedarías En 379 En ataque físico Y 371 En velocidad Que aún así Pues va a llegar Casi A unos Superar Los 780 60 y pico Vale O sea Es una Brava ración Vale O sea Es super rápido Pega super bien Por eso os digo Firme Ago alegre Nato rápido Elice Codal Podéis poner Lo que queráis Este Pokémon Va a seguir siendo rápido Y va a seguir pegando Fuerte y duro Y nada Como objeto Pues Vida Esfera ¿Por qué Vida Esfera? Porque no Tiene acceso A ida y vuelta Si tuviese Acceso A ida y vuelta Pues Eh Una cinta Elegida Sería Una Choice Band Pues sería Bastante óptimo Que por cierto A la Choice Band Le han cambiado El nombre Igual que a las gafas Elegidas Y a Al pañuelo elegido Eh No recuerdo Ahora mismo Que se llaman Pero les han cambiado El nombre Es una de las pocas Cosas que han cambiado Eh Cuando traiga Una teletija Con ellos Ya os los traeré Con el nuevo nombre Porque de verdad No me acuerdo Son muchos cambios Y mira Un Un caos Pero hecho Vida Esfera Eh Daño sostenido Perderemos vida Gradualmente Pero bueno Si queréis Elegidos Con la Con la La Choice Band Pues podéis ir perfectamente Pero ya os digo Eh No tenéis Como escapar del combate Perderéis un turno Sin pegar No lo recomiendo Y bueno Esto no es una estrategia Como tal Pero son otros movimientos Que Barra Esquida Puede aprender Y me parecía interesante Comentarnos Eh Podemos hacer un Barra Esquida Críticos Vale Tenemos acceso a Cuchillada Tenemos acceso a Tajumbrillo Taladradora también tiene crítico Podemos ponerle El objeto de Periscopio Vale Para aumentar el Choice De crítico Está bastante bien De hecho También aprende Demolición Como opción Más segura Pero menos potencia De A bocajarro Aprende Bote por nivel Ojito Vale Porque es un buen movimiento Lástima Que no se puede usar Los movimientos Z Porque sería Un movimientos Z Devorador Bastante potente Para un Pokémon Como este Aprende Colmillo Hielo Aprende Psicocolmillo Vale Es como una opción Es demolición Pero de tipo psíquico Y Puya Nociva Para otros plantas Eh Que eso también Al ser de vida planta Pues Colmillo Hielo Si lo queréis Poner en lugar De golpe Mordazo O triturar Pues podéis ponerlo También Si queréis Ponerle Poya Nociva Podéis Ponerlo Estos son todos Los movimientos Que puede aprender Y el Pokémon Ya os digo Es una bestia Como recomendaciones Lo único que se me ocurriría Serían estos dos fósiles Eh Que eran Si me acuerdo Si me acuerdo De los nombres Eh Dracozolt Y Artozolt Si no recuerdo mal Porque estos dos Muy fácil Eh Barras cruzas Debil a planta Y a eléctrico En el caso de Dracozolt O Dracozolt O Dracozolt No me acuerdo como se llama El Megazor Eh Es eléctrico dragón Resiste el eléctrico Por cuatro Y resiste el tipo planta Vale Así que Pues Una buena acción Además de Que aparte de resistir Pues tiene Absorbe electricidad Que es su habilidad Primaria Principal Así que Bueno de hecho En los dos Absorbe electricidad Está bastante bien Vale Eh Lo digo como apunte Y en el caso de Eh Artozolt Pues es eléctrico hielo Sigue resistiendo el tipo eléctrico Sigue resistiendo el tipo planta Tiene acceso a momentos de tipo hielo Que nos cubre más bastante bien El A Barraskeuda Mmm Yo lo veo un buen compañero De hecho Creo que no hay ninguno así En calar Nuevos Vale Pokémon nuevos Que tengan así una Para rayos Ni nada por el estilo Lo más parecido son estos dos Y son buenas opciones De verdad Eh Son físicos igualmente Pero En fin Cumbre bastante bien A Barraskeuda Por lo menos en singles Eh Dobles Pues A no ser que os diga que Un Peliper Pero que también comería por cuatro de rayo O algo que durante el clima Esto es todo Vale Sinceramente Y bueno chicos Eh Esto es todo Por de momento Eh Recordad Lo que he comentado Se me traba la lengua Lo que he comentado al principio Eh Si queréis Cualquier Pokémon Ya sea de Séptima O introducido en octava Ponedmelo en los comentarios Y pues Intentaré traerlo Vale Eh Recordad que siempre cojo La Los comentarios De los dos últimos vídeos Pero a partir de ahora Solamente voy a pillar El del último vídeo Vale Porque hemos estado Una generación nueva Hay muchas cosas Por analizar Y en caso de que Nadie pida nada Pues eh Cogeré un Pokémon De los nuevos Y lo analizaré Así Sin más Vale Por eso voy a reducir El Rango Vale De peticiones Al vídeo Anterior Creo que es más sencillo Para mí Más sencillo Para vosotros Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos La próxima semana Hasta pronto